Y aquí van a agarrar... Y... Brandon y Barbie. Brandon y Barbie. Brandon y Barbie. Brandon y Barbie. Vámonos, corre, 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 corre. Sigue corriendo. ¡Oh! ¡Tiempo! Señor, no coordinan sus piernas al golero. No, es que deben de entender una cosa. Yo sé, espera, espera. Es que, espérame. No, bache. Los tenis que le dio Chocolop a Barbie... Son del número cuatro. Y ella calza del siete. Entonces no pueden correr. Señor. Que se sentirá calza desde arriba, güey. Deberías de venderlos. Espérame, vamos a salvar. Porque, óyeme, Brandon. A ver nomás, Chihuahua. Ahí va. Nada más que te hubieran puesto capita, Barbie. En serio. A ver nomás, señora. En lugar de agarrarla, Brandon. Tú veas la suelta, la deposita. Deme chance a este turno, señor. Es lo que te recupera. ¡Sí le cambia! ¡Sí le cambia! ¡No pierdes! ¡Y ya volvemos! ¡Acábatelo! Para seguir con los de Snoopy Retro. ¡No le cambies! ¡Uh! ¡No le cambia! ¡No le cambia! ¡No le cambia!